Hoy es domingo y la verdad es que me apetece muchísimo pasar un rato ameno hablando con ustedes. El problema es que la comunicación va a ser un poco complicada porque solamente voy a poder hablar yo y ustedes escuchadme, pero bueno, así os puedo contar un poquito una de las cosas que he estado realizando hoy casi todo el día. Y aviso, ahora mismo no soy Daciel, no, estoy caracterizada con un personaje, una protagonista de una serie de anime, y también de manga, de una serie llamada Vete Boom, algo así, algo con energía, con impulso. Y yep yep, bienvenidos a todos a mi canal, soy Daciel, ahora mismo en mi Netflix, en el minijuego de dragons. Tenemos que escapar del dragón, que no nos ataque sobrevivir, un minijuego que me gusta y sobre todo que me permite también poder expresarme un poquito mejor que si juego a otra cosa un poco más mata-mata. Aunque el dragón ha pensado con energía, está por aquí, que no para y que no para. Pues es que anoche pasé una noche muy mala, sí, pasé una noche muy mala porque Kira, mi cachorrita de Doberman, pues pasó una noche mala y por supuesto yo en plan de madre, me tocó cuidar de ella, estaba mala del estómago y estaba llorando, todo el rato levantándose, pues hacer sus necesidades un poco asquerosas porque yo recogí, mirad, esto va a sonar muy mal, pero le recogí la mayor mierda de mi vida, eso parecía una pirámide, podría ser una arquitectura con ese trozo de mierda. Increíble, de verdad, un asco, un asco. Pero bueno, de igual tenía que hacerlo antes de que todo el mundo en mi casa pudiera morir contaminado. El inicio zombie podía comenzar de esa manera, con el culo de Kira, es increíble. Pero ya pasando a una temática no tan asquerosa, pues no dormí nada en toda la noche, nada, nada. Y no estoy cansada, no me noto como tal cansada, pero también mi mente ha estado un poco más... Uff, no tengo ganas de hacer casi nada. ¿Por qué no me pongo a ver anime o a leer y... ¡Ahhh! ¡A nadar un poco! ¡Dios mío, qué movimiento! ¡No, no! Bueno, he quedado segunda. Algo es algo. ¡Joder, qué épico! Logré dar un salto final para no ser tercera y ser segunda, pero me hubiera gustado más ser primera. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a ver por aquí. Pues eso, me quedé hoy puramente todo el rato leyendo un libro y bueno, pues viendo también un anime. Y de cosas totalmente dispares, pero me encanta. Anoche me leí un libro entero que... ¡Wow! Así como de fantasía medieval que me gusta mucho y... Y bueno, encantada la verdad. Y luego pues viendo el anime que os comenté, ¡Vete, boom! Os cuento un poco de qué va. El protagonista juega muchísimo a un juego online y es muy bueno, se le da muy bien. Digamos que es una especie de shooter, pero solamente con granadas. Solamente puedes matar a los demás con granadas. Y de pronto se despierta un día y resulta ser que ese videojuego al que jugaba tiene que jugar ahora en la vida real con su vida. Hombre, si le dieron una granada va a morir de seguro porque es su vida. Aquí no hay más inserta moneda, no hay más vidas, no hay más continues. Así que solamente le queda eso. Intentar sobrevivir. Voy más o menos por el quinto capítulo. Y yo ahora mismo estoy pues como la protagonista, como os comenté. Porque antes estaba vestida pues de cuero y no se aprecia bien. Y la protagonista, la verdad, es que una mención especial a ella. Porque logró despertar el interés de Kilen en los minutos finales del primer capítulo. La serie tiene imágenes algo violentas. Este se está fapeando. Y sí, tiene cosas sexuales. Bueno, eróticas. Bueno, yo no diría que no se puede ver por la pequeña escena que trae. Pero como ya sabemos como esto de las edades, pues bueno. ¿Qué decir? Sword Art Online lo ponen como algo para niños y una especie de moco rosa casi. Así que... Bueno, esto era un spoiler. Bueno, no. Sí, no. Bueno, no pasó nada. No es un spoiler. Bueno, sí, es un spoiler. ¡Ay, Dios mío! No pasa nada. No termina sucediendo. ¿Vale? No os preocupéis. Bueno, quitaré esa parte. No diré nada. Me he quedado un poco en plan de por qué dices eso. Y no lo sé. Hay veces que empiezo a hablar y yo no puedo controlarlo. Pondré algo. Como cuando alguien dice una palabrota. Pues lo mismo, pero en el spoiler. Bueno, sea como sea, pues me resulta interesante hacer ese tipo de cosas. Cuando hay veces que me encanta mucho jugar a videojuegos. Pero hay otras que me apetece yo crearme mi propia historia leyendo y viviendo algo. Yo creo que todos podemos llegar a tener esos ratos, ¿no? Que no venga por mí. Entonces, ¿cuál es lo que ustedes estéis viendo ahora mismo? O leyendo. Puede ser de anime o no. Incluso me podéis recomendar algo para ver. Porque al paso que voy yo creo que esto me va a durar dos días o nada, ¿eh? A lo mejor hoy mismo me la termino. Y eso que empecé a verla hoy bastante tarde. Pero me gustó mucho. También me puse al día con el Sword Art Online, la segunda temporada. Que está bien, pero hay algunas cosas que, en fin, ya sabéis. Amor, odio, amor, odio. Y de Minecraft, pues, llevaba más de una semana sin traer nada. De todas maneras, ya mañana, lunes, comenzamos con el horario nuevo que voy a poner. Que voy a intentar estar mejor estructurada. Traer de nuevo la serie de Pokémon. Traer los mapas de suscriptor. También serie de mod de Minecraft y otras que también tengo por ahí preparadas. Así como vídeos un poco más random, en plan esto. Y otros no tan random. Así como los directos. Dios mío, acabo de lograr de nuevo salvarme de la más fría y oscura de las muertes. De momento no estoy jugando tan mal. Tragonsinga, que no te atreves a venir a por mí. Me voy a quedar aquí quieta. Porque sé que no va a venir a por mí. Espero que no venga a por mí. Y están todos muy arriba. Si os fijáis, yo estoy por debajo. Es mi táctica. No vengas, que me vas a fastidiar. Mejor quedarse por aquí abajo. No, no, no. Vale, os voy a explicar. Existe un botón. Una habilidad. Que tú la pulsas. Tiene, por supuesto, un tiempo de refresco, como se suele decir. Y es para impulsarte, como saltar. Y yo pensando que me iba a caer, la pulsé. Y al final, lo que hice fue morir. Por mi ignorancia. Vamos a salir de esta partida. Voy a entrar rápidamente a cualquier otro minijuego. Uy, pa. Hola. 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 Uy, me coge. No me cojas. No. Pero eso fue en calzones. Bueno. Venga, minijuego rápido. Uy. Si ya saben que entro. No, el de la oveja. No, que es muy grande. Esto no. Bueno, es que porque siempre me pasa igual. Siempre que digo que voy a entrar uno al azar. Me toca un minijuego que es súper, súper, súper enorme. Largo. Otra vez el de la oveja. Estaba por ahí. Bueno, voy al final a mirar. Porque yo no quiero. Bueno, venga, este. Que me gusta mucho. Súper paintball. ¿Alguna vez llegaseis a jugarlo? Yo no. Pero quiero jugarlo. Un día voy a ir con mi familia. Y le voy a decir, venga, vamos. Sí. Lo voy a tener que hacer un día. Tengo muchas ganas. Y lo grabo. Ahora que tengo la cámara esta. La action cam. Pues lo grabaré. Para todos ustedes. ¿Cómo me disparan? Mi familia me dispara. Uy. Anda que no lo habrán deseado a veces. Paula, recogí ya tu cuarto. Deja de jugar. ¿Quieres venir aquí ya? Suelta la maquinita. Sí, sí, sí. Sí. Yo una vez. Recuerdo que a distintas fiestas. Llevaba la Nintendo DS. O la PSP. Todo el mundo me miraba en plan rara. En plan de. ¿Qué hace esta mujer? Y yo a lo mejor usaba la PSP para leer. Porque sí. La usaba para leer. Y la gente me miraba en plan de. Ay, por favor. ¿Qué hace con una maquinita fuera de su casa? Y ahora todo el mundo va con smartphone. Y con tablets. Y son personas que a lo mejor antaño. Nos miraban raro. Y ahora están ellos ahí que no levantan la cabeza. Y que yo me quedo en plan de. ¿Qué me estás contando? Bueno, me pasó. Me pasó. Que estaba esperando en. La sala del médico. Ella veía a una mujer. Que yo conocía. Ella a mí no me ha recordado. Pero yo a ella sí. Y yo justamente estaba con el móvil en la mano. Hablando a mi padre. De cuándo iba a salir. Y ya está. No había usado el teléfono móvil para nada más. Ella fue verme. O sea, yo estaba sentada. Ella llega. Y de pronto me dice. Ay. Ay. Qué pena esta juventud. Todo el rato con el móvil en la mano. Yo me quedé en plan. ¿A ti? ¿Quién te ha dicho que digas nada? Me estás prejuzgando. Estás imaginando cosas de mí. Qué falsa. Porque yo no suelo estar todo el rato con el móvil. Y aunque fuera así. ¿Quién te crees que eres? Para tener derecho a juzgarme. Sobre todo. Lo divertido es que yo sí sabía cosas de ella. Y no buenas. Y no eran legales. Y cuando digo que eran legales. No me refiero a cualquier tontería. No. Me recuerdo a cosas graves. Pero bueno. Eso ya era otro tema. Y demás conocido por el barrio. Ay. Dulce vida. Uy. Es verdad que estamos aquí jugando. Bueno. Si en el equipo azul. Uy. Llueve. Llueve en bolas. Podrían ser billetes. Pero no. Son bolas de pintura. Camufladas. Tenemos que ir hacia nuestro objetivo. ¿Y por qué disparan verde y azul? Si somos azul y rojo. Bueno. No lo sé. Vamos para allá. Que a este paso van a todos a morir. Y yo no voy a ver a nadie. Guau. Mira cuántas pinturas. No hay crisis aquí. Aquí hay malos. ¡Está cantando! ¡Está cantando! ¡Ay! Lo siento pequeño Padawan. Pero no estás preparado para luchar con... He muerto. Guau. Yo. ¿Sabéis qué pasa? Que hoy justamente vi los capítulos seguidos de Warart Online. Ahí disparando. Y yo ya me lo creí. Me creí un adquirito de la vida. Que menudo hombre. Si es que es un pro. Entra y hace las cosas enseguida. Si es que madre mía. Eso sí. Está más guapo ahora que antes. Bueno. Un saludo. Hasta la próxima. Soy Daciel. Un poco desmejorada. Como me estáis viendo. Es lo que tiene el no dormir durante toda una noche. Pero bueno. Si vais a ver las miniaturas. Del personaje femenino que yo os digo. Vais a ver que no va a estar muy desmejorada. Dios mío. Esto me pasa porque no he dormido. Bueno. Mañana como comento. Empezar lo del canal. No quería quedarme hoy sin subir vídeo. Porque yo soy de una manera rara. Si no subo vídeo un día. Es muy posible que al día siguiente no suba vídeo. Entonces esto empezaría ya. A ser el feed del mundo. En el canal de Daciel. Y no puede ser. Así que. Si no es de causa mayor. Pues por aquí me vais a tener. Un saludo. Hasta la próxima. Soy Daciel. Grabando desde aquí arriba. Nos han ganado el equipo rojo. Por primera vez he perdido un paintball. Es que es lo que tenía que suceder. Ay. Hasta la próxima. Chao. Chao.